El presidente cubano Raúl Castro visitó el Vaticano este domingo para agradecer personalmente al Papa Francisco su intermediación en la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos. El relanzamiento de las relaciones entre ambos países fue anunciado en diciembre, tras medio siglo de ruptura. El encuentro duró casi una hora, durante la cual ambos líderes fijaron detalles sobre el viaje del pontífice a la isla caribeña en septiembre. Francisco será el tercer Papa que visita Cuba, después de Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en 2012. Tras abandonar el Vaticano, Castro se encontró con el jefe de gobierno italiano, Matteo Renzi. No es la primera vez que Castro visita Roma. La última ocasión fue en 1997, cuando el mandatario cubano todavía era ministro de Defensa. ¡Gracias por ver el video!